Uno de los temas que ustedes han hecho éxito Con efecto elegante Para todas las muchachonas guapas Con mucho cariño, dice Con mi más hermoso sueño indecible Todo la causa de que mi corazón Haya perdido el temor a entregarse Hoy de nuevo en esta bella ilusión Yo que de la noche a nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me debes reimaginar lo que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Qué mágicos son tus besos yo No puedo ya estar sin ellos, no Jamás me aparté de tu corazón Que piel tan maravillosa Yo lo pienso y en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor Yo no haría Sabes que estoy muy rendido a tus pies Mi princesa Ay, te va mi amor Debes de saber de cuánto te amo Aunque no pueda gritarlo a colmón Yo no hay nada que por tu amor Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me debes reimaginar lo que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Qué mágicos son tus besos yo No puedo ya estar sin ellos, no Jamás me aparté de tu corazón Tu piel tan maravillosa Yo lo pienso y en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes que estoy muy rendido a tus pies Mi princesa Ahí quedamos saludazos Para todas las morritas de Zabala De parte del compa Bronco Un beso para todas ellas